Hola Capricornio, bienvenida la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando el día de hoy es tu lectura para la semana semana de 5 al 11 de abril vamos a ver cómo empiezas este mes, esta primera semana como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme deditos para arriba en Facebook, Youtube, Corazoncitos, Instagram, TikTok sabes que me tienes en Telegram, búscame en Telegram, Mati cita es lo que tienes que buscar ahí en Telegram somos más de 5.000, casi 6.000 personas no te preocupes que esto no es un chat, no es un grupo la gente no puede enviar, ver tu información ni enviarte 80.000 mensajes no, 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 vas a estar recibiendo mi información para que sepas todo lo que estamos haciendo aquí en la guía angelical y que no te pierdas de nada, ok venga, tengo un tema de familia y me dice que esta semana es una semana feliz es una semana muy bonita porque es como que la familia se reúne se van a estar tomando decisiones muy buenas en relación a temas de casa posibles cambios de casa arreglos de la casa u organización nueva en la casa pero todo se hace con cariño, con amor yo te veo pasando unos días muy feliz con la familia y todo lo que se va a estar decidiendo con cariño tal vez acerca de los hijos y todo esto es como para que todo vaya funcionando mucho mejor en tu hogar vamos a ver otro tema que viene para ti otro tema, otro tema para Capricornio otro tema para Capricornio temas de trabajo temas de trabajo donde hay posibilidades de mejora que vas a estar analizando me dice que hay posibilidades de que empieces una nueva era en tu trabajo o un nuevo trabajo yo veo una firma de contrato un final del otro trabajo que llevas y esta semana es como que te lo dicen y vas a estar analizando los pros y los contras parece que hay muchos pros pero hay un gran contra y es como que toda la responsabilidad cae sobre ti o tú te sientes muy agobiado por las responsabilidades o tal vez son como horas interminables de tanto trabajar vale entonces viene nuevo trabajo ojo, tomen nota los que están buscando y lo único va a ser que vas a estar como muy metido con tantas responsabilidades o con tanto con tanto este como se llama con tanta como te puedo decir tantas responsabilidades la suerte de lo que es las finanzas me dice que empiezan con unas finanzas y en el futuro crecen pero igualmente con tanta responsabilidad a lo mejor dices es que no me pagan lo suficiente para tanto esfuerzo desde mi punto de vista es una buena opción y te sale que vas a estar muy feliz y con victoria pero eso sí tienen responsabilidades o más horas que echarle al curro y eso vale ok venga vámonos a ver qué pasa en el amor parejas parejitas en el amor capricornio en el amor parejas que no estén llevando las cosas muy bien van a estar como se llama un poco decidiendo con la pareja sí porque esta parejita como que no funcionase ya tan bien y y parece ser que se está decidiendo por una nueva vida puede salir a la luz el que el que una de las personas sobre todo capricornio esté viviendo una doble vida y esto y que esté con la pareja y con la y con otra más y yo creo que la gran preocupación ay perdón la gran preocupación de capricornio sería qué pasa con la familia qué vamos a hacer con los niños y ese tipo de situación ok y yo veo justamente esta este compromiso de seguir adelante con lo que es la familia pero a la vez veo sobre todo hombres de capricornio o parejas donde parejas capricornio donde el hombre de la relación quiere empezar una nueva vida cumplir sus sueños románticos con no sé quién esto para la gente que está teniendo problemas está este tema servido sobre la mesa ok engaños mentiras y todo esto ok vámonos a ver qué está pasando entonces ahora con capricornio que busca el amor capricornio que quiere encontrar a una persona ok y me habla de estar pensando en una expareja alguien que ya no está en tu vida alguien que ya como feneció ¿sí? que es más porque te puedes estar enterando que ha rehecho su vida y te vas a sentir como un puñal clavado de que está con otra vale y es un poco esto estar tan pendiente esta semana de qué fue de su vida te vas a dar cuenta que tal vez todavía tú quisieras algo y quisieras un retorno ojo vale a ver con lo que deseas yo no desearía esto pero bueno tú sabrás con las cartas que veo no deseo un retorno vámonos a ver qué más hay a ver si hay oportunidades de conocer a alguien de conocer bueno te veo también bastante rodeado rodeada de gente capricornio parece que se está moviendo bastante pero te veo ¿sabes qué te veo? solo o sola pero que puedes estar tan feliz cuidado porque hay un elemento o una elementa porque aquí está el elemento y la elementa que te puede estar rodeando que te puede estar contando faulas mentiras situaciones que luego te van a partir el corazón y te están vendiendo una historieta de de ay qué felices que podemos ser y ay qué maravilla y todo es genial pero lo que quieres trinky trinky tranca tranca como lo vi aquí está mira mira aquí como lo vi el otro día en el tiktok que había una señora que decía trinky trinky tranca tranca esto es lo que quiere trinky trinky tranca tranca y nada más no está me acompañó ¿ves? ok mucho cuidado con esta situación porque después ¿sabes qué? te haces ilusiones y después te rompen el corazón ahí está el tema ¿vale? de esta gente que no tiene como una ética ¿no? una bendición para Capricornio una bendición para Capricornio esta semanita Capricornio Capricornio ¡ah! qué bonito qué bonito porque me dice que hay unos objetivos muy nobles en algunos casos son de la familia del hogar que quiere que quiere cumplir Capricornio y me dice que esta semana es como que recibes la gran ayuda para justamente sobrepasar cualquier obstáculo que te haya estado impidiendo llegar a tus objetivos vas a recibir esa ayuda sobre todo quienes estén viendo temas de los niños y la familia o la casa casa familia ¿vale? ok así es que qué bonito porque se te va a estar ayudando se te va a estar empujando a lograr esos objetivos muy bien vámonos con un mensaje un mensaje de los ángeles mensaje de los ángeles para Capricornio que te dicen los angelitos que llega una época muy bonita de paz llega de resurgimiento energía buena bonita de felicidad sanadora y que debes aprovecharla para justamente tratar de solucionar temas y sobre todo sentirte ¿no? feliz que la vida puede ser feliz y eso te va a llenar de optimismo para mucho tiempo un signo para Capricornio para esta semana a ver qué te dicen Capricornio cree en ti en ti misma las oportunidades se presentan delante tuyo toma la oportunidad así es que angelito mío esto es un sí rotundo tienes las puertas abiertas pero cree en ti mismo deseo que pases una muy bonita semana yo estoy filmando esto justo antes de Pascua así que te deseo una semana santa de lujo ¿sí? y nada que estés muy bien besitos bye bye